¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También te quería vivir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer ¡Suscríbete al canal! 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 al alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. El ángel no te invas no irá a su vida, me convirá con sus bandos con el Espíritu Santo, eres mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas, gozo, ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. ¿Qué, Dios tiene victoria, renuncia al pecado para que pueda vivir la cierta herida de Dios? Sí, sí, tenis. ¿Las instrucciones les van para que el pecado no les establece? Sí, tenis. ¿Qué más, Padre, actúan en todo pecado? Sí, tenis. Te ofrezco, Padre, mi juventud, tu vida, mis pasos, mis acciones y mis pensamientos. Concedeme la gracia de comprender tu mandamiento actual, el mandamiento de amados unos a otros, que tu gracia en mí no te resulta en malo. Te lo pido por Jesús, Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador y Revento. La corona. Te lo pido por Jesús. Te lo pido por Jesús, Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador y Revento. Te lo pido por Jesús. Te lo pido por Jesús, Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador y Revento. 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 It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene avaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 en esta ocasión. Amén. A volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando salgan a volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando salgan a volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando salgan a volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay mucho que puede ser, un poco malícito, mas nunca habrán que puede ser un amigo bien que tú lo sabes